Yo no entendí bien la película. Los policías... Los policías ya sabían que Asuntos Internos defendía una trám... Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú... ¡Un pajarito! ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Yo no entendí bien la pel... No hay nada de eso en la película. ¡Fuck you! Además, tiene un ingrediente demasiado picante para sanidad, que os dará las energías que necesitáis a la PASCOL. ¡A casa! Necesito que corras al súper y compres ese... ¡Fingles! ¡Mola! ¡Vámonos, Luigi! Soy Homer, el malo. Soy Homer, el malo. O sea, que tengo que conseguir más. ¡Llámame el Homer! ¡Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo! ¡Qué gusto sentarse! Soy una cruel y destiada máquina de correr. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vale! ¡Esto exige una demanda! ¡Fuck you! ¡Oh, mi Lisa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias! ¿Puedes llevárselo? ¡Ehh! ¡No! ¡Gracias por traerme a mi maqueta del sistema digestivo! ¡Gracias por traerme a mi maqueta del sistema digestivo! ¡Gracias por traerme a mi maqueta del sistema digestivo! ¡No! ¡Chúpate esa! ¡Piñas! ¡Nada es eterno! ¡Se me han metido los gallumbos por la raja! Su material es pasajero. Homer, ve a hablar con me. ¡Vámonos, Luigi! En sus casillas. ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Homer, ve a hablar con me. ¡Flanders! Estoy abrumado. He conocido tantos objetos que he llamado a la policía para encontrar al culpable. Culpable, ¿eh? El cortacésped, la nevera, la silla del jardín, un retrato familiar, hasta el inhalador de Rot. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? Oh, no, le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Eh, perdona, tengo que ir a... Descarrillar mazorcas. ¡Flanders! ¡Flanders! Oh, necesito echarme las hizas. ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡Eso es! Hace falta algo más para matarme a mí. ¡Final! Soy Homer, el malo. Soy, ¿qué más? La nevera de Flanders. Se la regalé a Barney. ¡Cuidado! Eh, ¿recuerdas aquella nevera que te regalé por tu cumpleaños? Flanders quiere que se... Por tu cumpleaños. Flanders quiere que se la devuelta. ¡Éxito! Hoy hoy iba a supervisar tu despacho al señor Smithers. ¡Oh, boy! ¿Dónde vivirás entonces? Solo una persona puede ayudarme. ¡Vamalo, Luigi! ¿Qué? ¿Cogiste la lupa? ¿Qué? ¿Cogiste la lupa? ¿Qué? ¿Cogiste la lupa? ¿Qué? ¿Cogiste la lupa? ¿Estás ahí porque no me habrás sentado? ¡Por qué no! ¡Se me atocó! ¡Y la culpa! ¡Se me atocó! ¿Y Willy? ¿Por qué no me pegaste ahí? ¿Qué? ¿Cogiste la lupa? ¿Una buena cara de mano ahora? ¿Por qué le ha creido? ¡Mira! ¡Mira de mano! ¿Qué? ¿Cogiste la lupa? La mierda y pa' de puta se va a matar, ¿sabes? Se va a matar, puta de mierda. Se va una de mierda y pa' de puta se va a matar, ¿sabes? ¿Qué? Cogiste la lupa. La puedes, la puedes. La puedes, la puedes.